Nos hemos reunido hoy día con el diputado Gastón Savera, que gentilmente nos ha recibido para poder establecer ciertos parámetros que nosotros hemos solicitado que se conversen entre todas las bancadas, ojalá, donde estamos solicitando el retiro de las indicaciones que hizo el Presidente de la República a nuestro estatuto. Este estatuto que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad de todas las bancadas y también en lo general por la Cámara del Senado, hoy día viene a sufrir un retroceso que nos deja incluso más allá del año 96 cuando recibimos nuestro primer bono que ha sido permanente durante el tiempo. También se elimina a las funcionarias BTF de este proyecto, se precarizan las condiciones laborales, económicas, y obviamente se deja prácticamente sin carrera funcionaria nuestro estatuto. Hoy día solicitamos al Ejecutivo que haga retiro de estas indicaciones y que apruebe este proyecto como nosotros lo habíamos acordado, incluso con todas las bancadas, tanto de la Nueva Mayoría como de la Alianza. Hoy día ellos son gobierno y se comprometieron con nosotros uno a uno a apoyar este proyecto. Así que nosotros lo que solicitamos es que cumplan su palabra, que no es un proyecto que tiene las máximas condiciones para los asistentes a la educación, pero aún así creemos que es necesario tenerlo porque una vez aprobado este proyecto vamos a tener algo que mejorar. Hoy día no tenemos nada y las condiciones de los asistentes a la educación siguen siendo precarias, sigue habiendo abuso y nosotros con este proyecto queremos eliminar ese abuso y avanzar hacia una educación de calidad con ello.